Cuántas veces sí, amor, cuántas veces sí Jurabas que en tu vida era yo tu más sublime amor Y que jamás, y que jamás Habría sombra alguna que empañara nuestra felicidad Cuántas veces sí, amor, cuántas veces sí Te oí decir lo más bello de mí Y yo que lo creí Pobre de mí Pobre de mí Cómo iba a imaginar que tú jugabas con este amor Qué sorpresa me das Si es que tu adiós no lo esperaba Te dejas cuando más de tu querer necesitaba Pero así es la vida, amor Qué le vamos a hacer Cómo iba a imaginar que tú serías con mi amor tan cruel Qué sorpresa me das Si es que tu adiós no lo esperaba Te dejas cuando más de tu querer necesitaba Pero así es la vida, amor Pero así es la vida, amor Qué le vamos a hacer Cómo iba a imaginar que tú serías con mi amor tan cruel Cómo iba a imaginar que tú serías con mi amor tan cruel